chelo chá y santiago matilla santiago matilla dice que eso que dijo chelo chá de que están mandando fuego y todo eso que eso es como un marketing que solamente va a durar dos y tres días que después la gente se va a olvidar de eso porque la gente le dice santiago matilla que ya lo chá se lo comió y a lo poco él dice ya si hay si él tiene mi número porque no me tiró privado si él tiene mi número porque no me tiró privado no todo el mundo quiere generar view para estar en tendencia y para hacer dos y tres fietas y chelo ya responden eso es el eso es el problema de ustedes que creen que todo es por sonido y para view y para hacer parte fieta y par de par chelo chá no está en su mejor momento pero que si tú no estás en tu mejor momento y te pones a buscar controversia con alguien todo el mundo va a pensar que es otra vez de un que tú digas que lo que tú hiciste es que eso no es por view que eso no es por sportify que eso no es por sonido que eso no es por fieta pero el público cree que por eso y chelo ya después diga que se arrepiente yo me arrepiento por esto porque tú sabes y me conoces bien que yo no soy así chelo chá está buscando view chelo chá no está en su mejor momento papi y buscando view con al foco que le responde chelo chá tienes mi número de teléfono supuestamente los amigos se llaman y se dicen las cosas arregla con dj topo la máscara y haz música dj topo la máscara era el productor de chelo chá con el que chelo chá ha tenido varios éxitos y a lo que quiere decir como que chelo chá dividió con dj topo la máscara o chelo chá tuvo problemas con dj topo la máscara y a lo que viene y le da la presidente la cerveza que más se vende y era que más invierte en publicidad chelo chá era verdad debería hacer música con dj topo la máscara porque porque dj topo la máscara y chelo chá tienen como una química como una química y qué pasó ahí que no pasó uno no sabe qué problema pasan ahí entre chelo chá y topo la máscara todo el mundo dice no chelo chá tiene que buscar topo la máscara pero uno no sabe qué pasó con chelo chá y topo la máscara si tuvieron un problema personal si se faltaban el respeto si esto si lo otro nada más saben ellos qué pasó pero chelo chá sigue buscando sonido con alofoca sigue buscando si chelo chá había estado en su mejor momento si chelo usted había tenido una música en la calle pegar dado al pecado no había estado buscando controverse de que con alofoca porque chelo chá si tú tienes su número porque tú no le tiras privado porque no le tiras privado porque lo que dice alofoca y todo eso es para buscar un sonido y buscar un par de fietas un par de fietas y y